Hola, recicla tapitas de desodorante. Para ello necesitarás tus tapitas de desodorante de diferentes modelos. También cintas para que decores, tus tijeras y un poco de silicón caliente. Lo único que tienes que hacer es cortar la cinta a medida de tu tapita. Y luego pégalas con silicona caliente. Cuando las tengas listas puedes utilizar una cajita pequeña para ponerlas o pegarlas a una superficie plana. En este caso utilizaré esta cajita y las colocaré por dentro. Luego coloca todos los materiales pequeños que tengas. Estas tapitas son ideales para estas cosas pequeñitas que siempre tenemos. Y listo, ya tienes ordenados todos tus materiales. Espero que te haya gustado esta idea, no olvides suscribirte y lo importante que es reciclar. Nos vemos pronto, bye bye. ¡Gracias!